Alma de Chay presenta Que buscan los hombres Parte 2 El tan enigmático secreto Guardado de la mente y el corazón de los hombres Querido yo Saludos cordiales Continuando la carta en la que te explicaba Que buscan los hombres Entonces recordé Cuando fui humano Y una mujer de IQ IQ Supremas me dijo Es tu deber como hombre cuidarme y protegerme de tus deseos Porque soy una hija de Dios Claro que si fueras mi marido Tus deseos y los míos Son libremente compartidos Eso incluye que debes protegerme de cómo me miras Cómo me hablas Cómo me tocas ¿A dónde me llevas? ¿Y para qué me llevas? No vaya a ser que despiertes algo que solo para mi esposo está preservado y reservado Y yo le respondí Hay amores como el mío que viven de perder la dignidad Hay amores como el tuyo Que viene Escribeme Con violetas En un papel de amor Con olor a ausencia Ella contiene Yo solo sé grabatear con mi teclado En algún papel que jamás existirá Le dije firme Después de unos días Ella me escribió ¿Tú por qué esperabas? Para decirme lo que nos hiere ahora El que no arriesga nada No va al infierno ni a los aletares Fue nuestra distancia Con su verdad tajante Nos dividió así en dos direcciones Perdona si hace algunos días No he sabido contestar Tenía una escapatoria nueva Y ganas de encontrar Y nadie ha dicho que me falte siempre A veces nieve improvisadamente Y nadie ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve a oscar Y al egoísmo de un recuerdo Que no puedo renunciar Búscate un amigo Que sea el refugio bajo la tormenta Y lo que yo te debo Ser honesto El resto ya no cuento Concluyó ella su email Entonces mientras googleaba Y buscaba respuesta de internet Para esta pregunta O recibí los sonidos de Messenger Del chat de mi amiga Después de los clásicos saludos De hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Mi vida es un caos Me di cuenta que los hombres Son unos biggies Escribí a ella Y continuaba Sé que todos saben eso Porque los hombres solo quieren Biggies ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Le pregunté Salí con dos o más Guates Y solo quieren eso Me dijo Qué mal estamos los hombres Lo siento Me avergüenzo Me avergüenzo por un momento De ser hombre Le dije ¡Ajá! Te burlas chango ¿Es en serio? Respondí Tuve un tiempo de ver Ahora ya se terminaron Mis ganas de salir con chicos Solo quieren sexo Y ya Texteó ella ¿Saldrás con chicas? Le pregunté No me gustan las mujeres Dijo ella Tú eres chico Respóndeme ¿Por qué solo quieren eso? Continuó Bueno Hay tantas teorías Las más conocidas Instinto Y la segunda Cazadoras Cazadores Por naturaleza Bueno Ni yo mismo sé Para ser honesto Le escribí a ella Yo creo Que tener relaciones Es algo más profundo Que tener sexo ocasional Este último es vacío Y sin sentido Me decepcioné de mí Con más fuerza Y de él Obviamente Me texteó ella Continúo Pero veo a mi alrededor Y son Puros hombres Que quieren ver Unos Lo dicen más de frente Otros no Los casados También lo pasan bien Qué tristeza Ni modales Concluyó su texto Debemos criar hijos Varones y mujeres Diferentes Le dije con firmeza ¿Y con quién Van a formar Una familia Nuestras hijas Si los pocos hombres Quieren ver Respondió ella Qué verdad Qué verdad más cierta Me dijo ella Me deja mudo Y en silencio Por un tiempo Entonces yo le escribo Nuevamente Debe haber alguien Maravilloso Por ahí No Prefiero rendirme Qué tendría que hacer No sé Y prefiero No saber Paso Así que me dejaré De ver Y mi amiga Se desconectó Del chat Bambina En nombre del sacro dono De toccare le anime He decidido Non toccare le tue In modo romántico Perce te povrie Al borde Del abismo Delle emozioni Entre la sensualità Libera E senza limite Fronta La dimensione Sconosciuta Della locura Yo soy un regalo precioso Me repetía ella Una y otra vez Y me Tu Rostro Por favor No me llames Poco hombre Por ello Sé que soy El más imperfecto Simple de los hombres Soy alma de niño Y entenderás Que mi don Está consagrado A tocar almas Para dar amor Paz Esperanza Y fe a la humanidad Para traerte paz Y elevarte Y sacarte un nivel Más arriba De donde estás Tocar el alma Es más que penetrar El corazón O cualquier sentido Incluyendo el séptimo sentido Que llevas como mujer Es simplemente unir pureza De inocencia De inocencia Con portales De felicidad Eterna Es esto Que me invita a vivir Y me da la ilusión Que será esa fuerza Que a todos Nos une De dos en dos Será la fuerza Del corazón Cantaba Alejandro Es que yo no soy El maestro Sino un niño Viajero Del tiempo Sin principio Ni fin Es que no quiero Desnudarte Ni desnudarme El alma Porque lo tengo Reservado Para el amor De mi vida Y tú lo debes Guardar Para el amor De tu vida Como el regalo Más sagrado No por el aj Ni por ser Mojigata Sino por compromiso Hacia esa No made O alma gemela Que nos espera Y ya la conseguiste Tampoco es que sea Un fanático religioso O un encantador De serpientes Si Tengo mis convicciones Personales Pero tampoco Es por ellas Si no es porque Al guardar Pureza de compromiso Hay una relación Especial Con el Padre Espiritual Del universo Y eso Querida Yo no cambio Ahora que lo conozco Por nada Del universo Encontré Una frase Más En el baúl De mis pensamientos No se trata De tocar O no tocar No se trata De piel La piel Se trata De no crear Situaciones Comprometedoras Hay amores Hay amores Que deben Perdurar Por la eternidad Y nuestro deber Transmitirlo De generación En generación Era ¿Y quién No se ha tropezado Por ahí Con alguna Travesura Y revolcado En los placeres Banales De esta vida Tratando De encontrar O perder Su alma gemela Pero cuando Aprendes Esta conexión Con el de más Arriba Nunca más Quieres romperla Nadie puede Juzgarnos O señalarnos Tenga o no Tenga derecho Ya que la vida Va y viene Y gira Con los cambios De la situación Un día Estás arriba Y otro abajo Y luego A la derecha Y otro a la izquierda De vez en cuando Te centro Estoy buscando Melodía Para tener Cómo llamar Y darte Ese respeto Corazón 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 Obscuro Corazón 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 Que está ¿Dónde? Corazón 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 En fuga Herido De dudas De amor ¿Te gustó Nuestro paseo Por este jardín? ¿Sentiste La primavera En tu piel? ¿Cuántas fotografías Te tomaste aquí? ¿Cuántas veces Pensaste En él? Víveme Si en mi Ahora Ya sea una vida O sea una hora Todo tiene Tiene que estar Sincronizado Con el universo Para que sucediera El mágico Encuentro Te amaré Te amaré Si estoy muerto Te amaré Al día siguiente Además Ahora que veo El templo De fondo Me hace Recuerdo A mis recuerdos Más profundos Es un desafío Grande Que me dice Solo disfrútalo Porque Por eso Estoy ahora Aquí Ahora contigo Hablando Y tratando De construir Este remiendo De carta O algo parecido No quiero Moverme De este jardín Pero debo Hacerlo Grabar audios Y enviarlos Debo Escribo pronto Atentamente Alma de mí Y enviarlos